Amigos, estamos aquí en una parte del mirador de Antioquía, al fondo está el pueblo, vean ustedes este escenario, muy bello, porque como ven, todo es verde, dado que el río va por el medio, y en la parte superior usted ve la característica propia de los Andes, cerros prácticamente superpuestos unos sobre otros, y ahí tenemos el otro pueblo que está cerca de Antioquía, que es el pueblo de Cochahuayco. Bien amigos, esta es una vista panorámica entonces desde Antioquía hasta Cochahuayco. Bien, nos vemos en otro video. Chau.